Es un poema que hace referencia a un hermano. Que ha vivido aquí, en Arenas de San Pedro, el hermano sin llamar Fray Jesús de la Cruz. Dice así el poema, o está escrito, o es verdad. He vivido de la promesa de tu boca, de abrir los ojos a los ciegos. Visitar al leproso en su cabaña, de pedir perdón a las flores. Recoger el estierco de las palomas, plantar escarolas y arreglar los grifos. Ahora se levanta la aurora, por haber compartido el pan con los hambrientos. Consolar a la viuda, detenerme a la puerta del drogadicto. Mis heridas se sanan al tiempo que recojo los tomates de la huerta. Las críticas por mis rarezas, por mis formas extrañas, por mis impulsos y voces. Por mi pasión en todo, por jugar a las cartas. Yo también he tenido el alma fíjida, he llorado en la noche, he salido corriendo, huérfano y sin nadie, a esperar la aurora. Cómo es preciosa la noche, con las estrellas, cerrada por todos los costados, huerta en soledad, mantillo para las plantas. Ha respondido el Señor a mis súplicas. Ha llenado mi corazón sin madre con todas las maternidades. Tengo madre, me siento madre. Las lágrimas son gozo de saberme con madre y sentirla en los espacios más profundos de las misericordias. Sin engaño, se me ha dado este salmo, el mismo que cantan mis hermanos, todos los que miran a los altozanos. Me adelanto a la aurora. Yo, con todos vosotros, soy un cantor en la amanecida, un ayuno de justicia, un huerto nuevo. Donde ya no hay huesos secos. Florecen los esquejes más muertos, los celindos, las tomateras, los almendros, las berzas, las cebollas. Pasó el infierno. Vivo en la primavera, sanadas las heridas de toda muerte y sequedad. He llegado con la aurora hasta el extremo del oriente. ¡Gracias!